dispuesto a pintar bueno pues hoy voy a explicarte cómo se puede pintar un paisaje urbano una vez que tenemos elegido el soporte y su preparación que lo veremos esto en otro vídeo una vez elegido el tema también pues comenzamos a dibujar con el pincel las líneas principales y como vemos en el vídeo manchamos con la pintura diluida aquí en el vídeo en estos momentos ya estamos haciendo ciertos detalles con pinceles finos pero antes hay que manchar con la pintura diluida sobre esas líneas del encaje del dibujo comenzando por los oscuros hacia los claros simplificando el modelo y viendo justamente las partes principales solamente hay que hacer una simplificación del modelo tenemos que tener pues más o menos la idea de cómo es el tema que estamos tratando qué colores podemos utilizar porque hemos elegido unas cosas y no otras la composición por ejemplo los elementos principales tienen que estar en un punto determinado de la composición que eso ya es otro tema para otro vídeo también entonces una vez tenemos estos elementos llamados los congidos aquí en el vídeo en este vídeo que grabé hace tiempo pues simplemente estamos en la parte digamos intermedia o sea de la mitad del cuadro hasta el final vamos a llegar al final de la obra una vez firmada incluso lo vais a ver como veis aquí la pintura está todavía diluida chorrea por el soporte en este caso es un lienzo preparado con fondo oscuro de pintura diluida con lácteos después una vez tenemos ya las partes principales de la composición como decía en este caso son las casas los edificios la perspectiva es muy importante después las sombrillas que están ahí están en un punto central de la composición que es un elemento digamos de llamada a la atención del punto y que le da a su vez profundidad a la composición para ello tenemos también que dibujar unas personas que están en esa terraza con las sombrillas que están en el centro pero es un detalle como un pequeño que hay que dejarlo para el final el procedimiento es ese o sea una vez tenemos las manchas generales después ya con un pizelfino como veis ahora en el vídeo pues estamos dibujando estoy ahí dibujando más o menos los detalles de la forma que tienen los edificios que tienen los árboles las ramas de los árboles las las hojas del árbol también cambiando algunos colores de la base porque si por ejemplo pones un verde de fondo diluido que es la mancha luego encima puedes poner con pasta puedes poner pues un verde más claro y entonces hace él la supone que la hoja tiene pues una luz clara no un verde claro y un verde oscuro luego tenemos el edificio que también hay las puertas las ventanas que justamente son los elementos que le dan un poco de vida a esa forma plana que en principio pues puede ser una pared puede ser lo que queramos pero si le damos el toque de las ventanas dibujamos las ventanas y las puertas pues entonces ya vemos claramente que es un edificio en las puertas como veis las ventanas hay que sobre todo buscar la luz y la sombra que suele estar en el interior la sombra y la luz suele estar afuera los marcos las ventanas suelen tener un color muy con muy concreto en este caso como veis ahí es un está muy marcado ese marco de las ventanas y vamos viendo ya las sombras del primer término como veis hay una sombra del árbol arrojada en el suelo bastante importante que en principio bueno no le damos importancia pero que a medida que vamos que vamos avanzando en la composición pues ese elemento tenemos que trabajarlo porque es un elemento importante está lo tenemos ahí justamente el primer término por tanto tenemos que saber resolver bien pues ahora vamos a ir viendo cómo evoluciona este primer término de la composición este suelo terroso diríamos que hay ahí en esta en esta terraza y vamos a ver si conseguimos darle un poco más de vida o sea de definición porque fijaros que el fondo está más definido en estos momentos que el primer término eso no puede ser o sea siempre el primer término tendría que estar más definido para crear la profundidad y el fondo siempre es una cosa más indeterminada además los fondos para que tengan más sensación de profundidad hay que poner colores fríos en este caso como veis hay un azul que contrasta perfectamente con el naranja que tenemos ahí que tenemos un naranja que pues perfectamente pues de contrapeso de ese azul azul de naranja son complementarios por lo tanto en la composición de lejos solamente veis esos dos colores que son los más importantes de la composición azul y naranja en ese tono en esa tonalidad que justamente al ser complementario pues se refuerza la potencia lumínica del color bien pues estamos llegando ya hacia el final estamos ya intentando ver qué falta qué detalle observamos un poco con calma esta posición del cuadro y al final ya vemos eso la limpieza del primer término creo yo que es lo que vamos a hacer ahora definiendo un poco también las sombras arrojadas que tienen unos azules muy interesantes y pues nada realmente veremos a ver cómo limpiamos un poco toda esa zona que en principio pues como tenemos los pinceles sucios de la parte anterior de los marrones anteriores y tal pues mejor el color no es el más adecuado pues dejamos pasar un poco de tiempo limpiamos los pinceles y ya ponemos ahí unos azules como veis en esas en esas sombras arrojadas del término y al final ya le damos con otro con el fondo amarillo del suelo pues vamos dibujando pues una sim simulando las ramas que hay arrojadas del árbol y ya a la vez hemos definido un poco interesante entonces aquí ya vamos definiendo con el pincel y en la pintura azul pues vamos definiendo los las líneas del camino de la plataforma de la calle con las sombras se supone de más o de las ramas del árbol que salen un poquito para darle movimiento como veis esas líneas diagonales que he añadido ahora contrastan con el resto de la calle y hacen que la composición tenga más movimiento que si fuera horizontal o vertical solamente la explicación bueno pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí si te ha gustado el vídeo suscríbete y si no lo has hecho todavía pues incluso puedes comentárselo a alguna persona y nos vemos en la próxima el próximo vídeo hasta luego chao chau